Muy bien chicos, vamos a cantar una canción para iniciar esta clase. Muy bien, vamos a cantar esta cancioncita tan bonita que nos trae esta mañana. Y ahora, ¿qué nos toca? ¡Oye! ¡Vamos! Y bailar, y bailar, y parar, shh, shh, shh. Da una vuelta en tu lugar Y correr, y correr, y parar Y correr, y correr, y parar Y correr, y correr, y parar Da una vuelta en tu lugar Y comer, y comer, y parar Y comer, y comer, y parar Y comer, y comer, y parar ¡Niom, ñom! Da una vuelta en tu lugar Y dormir, y dormir y parar Y dormir, y dormir y parar Y dormir, y dormir y parar Todo el mundo en su lugar Muy bien chicos, muy bien Qué bonita cancioncita Muy bien chicos, ahora vamos a cantar Para llamar al sol, aunque el sol está saliendo con mucha fuerza Sol, solecito, calentando un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascadalera Cinco pollitos y una pernera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un ternador Sol, solecito, calentando un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana ¡Sol, sol, sol! Sol, solecito, calentando un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascadalera Cinco pollitos y una pernera Cinco pollitos y una pernera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un ternador ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué lindas canciones para empezar! ¡Qué bonitas canciones, chicos! Y ahora, les vamos a cantar a la semana Los días de la semana ¿Se acuerdan que cantábamos los días de la semana? Vamos a ver los días de la semana Los días de la semana te vamos a enseñar Bailando y jugando los podrás cantar Lunes, martes, viernes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar ¡Hola! Soy el iguanodonte Pedro Manuel Y vamos a aprender cantando los días de la semana Así que canta conmigo Los días de la semana te vamos a enseñar Bailando y jugando los podrás cantar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes, martes, martes, miércoles, jueves y viernes Este video y el sábado va a saltar Y el domingo para dormir más Ahora veamos si lograron aprenderlo ¡Ayy! ¡Súpera! Repitan conmigo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Y volvamos a cantar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes de luna, martes de mamá Miércoles, 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 jueves y viernes Viernes de video y el sábado a saltar Y el domingo para dormir más Lunes de luna, martes de mamá Miércoles de mico y jueves a jugar Viernes de video y el sábado a saltar Y el domingo para dormir más Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Muy bien chicos, qué bonita canción Entonces nosotros nos vamos con esta cancioncita A ver nuestras clases del día de hoy A ver todas nuestras clases del día de hoy Muy bien, vamos aquí a dejar de compartir Muy bien chicos, así como hemos visto Todas nuestras cancioncitas permanentes El día de hoy, sí Porque ya hoy es viernes Y tenemos toda la información Vamos a hacer una retroalimentación Entonces chicos lindos, bellos, guapos y preciosos Y chicas también, mis princesas Vamos a ver la siguiente clase Soy Eva